Vamos a ver. Listo. Oigan, estoy de verdad muy contenta porque estoy con un hombre que ustedes lo han pedido tanto, que lo quieren mucho. Es un gran talento y orgullo de México. ¡Eso! ¡Qué poeta! ¡Cautemoc! Y estamos aquí en un lugar muy bonito. Cuéntame este lugar. ¿Dónde estamos? ¡Presume! Pues estamos aquí en mi lugar. Se llama Sport Forum. Pues me costó muchísimo hacerlo. Un billullo. Mucho nos costó este proyecto. Nos aventamos casi dos años en el proyecto. Y mira, gracias a Dios se inauguró el 10 de noviembre. Y bueno, aparte que es un restaurante, tenemos allá arriba, es una discoteca que le vamos a poner el nombre y que le vamos a inaugurar también. O sea, ya está funcionando, pero... Pero todavía no le has puesto... No le he puesto un nombre, ¿no? Entonces, este... Ya llegamos al nombre y espero que a la gente todavía nos... ¿Y cómo le vas a poner al niño? Es secreto. ¿Y cómo le vas a poner al niño? ¿No sabes? No, nada, es secreto. Ya tenemos el nombre y todo. Tenemos el diseño. Entonces, yo creo que en dos o tres meses, este... Hacemos una inauguración allá arriba. Reinauguración. Reinauguración, porque ya, digo, ya han bajado varias víctimas de... No, han bajado mucha gente, entonces... Sí, ya la Chupitos acabó con todo el... Sí, acabó todo con el pinche bar, entonces... Con todo el pinche bar, eso lo echó. Te sientes contento, ¿sí? Porque eso es un sueño ya hecho realidad. Te costó, ahora sí que mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y tú solito, te lo aventaste, ¿no? No, bueno, tengo un socio. ¿Que nada más viene a hacerse menso o qué? No, no, lo conocemos muy bien, este... Y realmente, pues entre él y yo nos aventamos este proyecto, ¿no? Y realmente estamos felices, contentos. Yo tenía una gran ilusión de abrir un restaurante o una discoteca, ¿no? Pero mira, gracias a Dios se me dio, este... Los dos juntos, que es lo importante. Ajá, qué padre. ¿Y qué? Porque tú, ¿a ti te gustaba mucho salir o... O si sales, nada más vienes a este lugar o cómo está la cosa? No, antes sí salía a algunos lugares, ¿no? Cuando se puede. Ajá. Pero bueno, cuando tengo chance, pues me subo un ratito al bar y estoy ahí un rato, este... Pues conviviendo, ¿no? Como todos. Aparte, estás en la calle... En una de las calles principales de México y más larga del mundo, que es la calle Insurgentes, la avenida Insurgentes. Hay gente que nos vea en otros países para que se dé una vuelta a este lugar. Y aquí se lo va a encontrar. ¿Cómo vas de tu pierna? Pues bien. Mira, gracias a Dios, estoy contento porque salió muy bien la operación. Este... Pues era un poco peligrosa, ¿no? Lo que me habían comentado los doctores porque me podían tocar un nervio y me podían quedar sin movilidad y pues ahora sí que ya me quedaba sin jugar, ¿no? Ya retirarme. Pero gracias a Dios, este... Pero cuando te dijeron eso, Juan, de que... De... Si acaso ya... Si hubiera pasado la desgracia que te hubieran tocado el tendón o lo que sea y ya no... ¿Estás preparado o qué? Pues es que ya debes de estar preparado, ¿no? Realmente yo ya tengo 33 años. Realmente... Está chiquito. También quiero seguir jugando. También estás pollito, ¿no? También quiero seguir jugando, no sé, unos 4 años más, 3 años más, depende, este... También hasta donde aguanten las piernas, ¿no? Pero no, yo ya, este... Estaba preparado, pero mira, gracias a Dios, este... Salió muy bien la operación y... Y estamos aquí otra vez dando lata, ¿no? Ahora... Nada más me queda hacer una buena rehabilitación y prepararme bien para la tercera o cuarta fecha. ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Si puedes, este... ¿Qué? ¿Si puedes tener, este... ¿Cualquier actividad? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te dice tu novia? ¿Qué te dice tu novia? Vamos a intentarlo. ¿Le raspa la... La malla? Es que mira, tiene una cicatriz muy grande acá. ¿Si la puedes apreciar, Checo o Chaparrito? No, yo creo que sí se puede, se puede hacer todo. Sí, sí puedes hacer todo. ¿Cuándo te ves así? Pero con... Con... Con mucha tranquilidad porque me vayan a lesionar. Todo tranquilo. Me vayan a lesionar, entonces, ¿para qué queremos, no? ¿Para qué quieres más dolor? Oye, ¿cómo eres, Cuauhtémoc, tú? ¿Cómo soy? ¿Cómo eres? Pues soy... Es que todos me dicen que siempre estoy encabronado, pero no. ¿Estás encabronado? ¿O te ven cara así como de que eres mamón o qué? Sí, exactamente. Pero es que, ¿sabes qué? Que tengo este gesto y toda la gente piensa que soy... Que estoy enojado, ¿no? Toda la gente me lo dice, pero es por el gesto, ¿no? Y aparte, realmente yo con la gente, pues casi no me abro tanto, ¿no? La gente que me conoce sabe que soy una persona como todos, sencilla, humilde, que vengo desde abajo, que me costó muchísimo llegar a ser uno de los mejores jugadores de México. Pero cuando me dieron la gran oportunidad de estar en América, dije, puta, o sea, esta es mi oportunidad, ¿no? No la tengo que desaprovechar. Y mira, me costó, como te digo, muchísimo. Realmente me costó mucho y... Pero soy el mismito de antes, este, una persona sencilla, humilde, porque yo vengo de abajo y con mucho orgullo y gracias a Dios salí adelante. ¿Y sigues teniendo tus mismos amigos de... De la infancia. De la infancia. Sí. ¿Los mismos? Los mismos. ¿Ya son tus compadres? ¿Ya les adoptaste todo la chamacada? No, les adopté al chiquito, este... ¿Al chiquito? A sus hijos, digo. No, les... No, les... No, les... No, les... No estás mal pensada tú, les adopté a sus hijos. No, pues, ¿qué se me dices? Ah, ¿a los del chiquito, a la chiquita? Sí, a los chiquillos y chiquillas. Sí, a los chiquillos y chiquillos. Ya que estamos acostumbrados a esa... Pero sí, voy y voy a veces, este, pues, a ver a donde antes vivía, ¿no? Realmente, tuve una infancia muy bonita y voy, voy, porque ahí tengo todos mis amigos de toda la infancia, ¿no? Me la pasé muy padre y voy a verlos en Tepito. También viví como tres, cuatro, como cinco años, seis años, no me acuerdo, cuatro años o cinco. Realmente no me acuerdo, pero lo que pasa es que un día me la... un tiempo me la pasaba con mamá, un tiempo me la pasaba en la casa de mi abuelita, donde yo nací. ¿Donde te creaste con tu abuelita? Exactamente. ¿Cuántos hermanos son? Seis. Seis. ¿Tú eres él? El segundo. Segundo. Y iba y venía, ¿no? Entonces, no tenía un... Lo que pasa es que estaba más acostumbrado allá porque, como te mencioné, allá tenía todos mis amigos en Tepito. Hice muy pocos amigos, ¿no? ¿Y te acuerdas de tu primer amor o no? ¿De qué? ¿De tu primer amor? ¿Primer amor? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, en la primaria. ¡Ay! ¿Sí? ¿Del quiquillo, del primer quiquillo y...? Sí. ¿Sí? No, pero no, no. Fíjate que no, porque yo creo que a esa edad... ¿Qué tenías? ¿Uque, como...? Diez años, yo creo. Diez años. Y como siempre ha sido que eres... ¿Eres tímido realmente o te haces el tímido? No, soy tímido. ¿O cuando te conviene? No, 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 soy tímido. No, si te gusta una vieja así que te encante, ¿qué le dices? Oye, ¿te quedas así callado o le dices qué onda o cómo está la cosa? Está muy difícil, ya... No sé, la verdad que no sé. Ahorita no tengo... Ok, ya le mandas un mensajito o ya te gusta decirle al amigo, dile, preséntamelo, ¿cómo eres? No, a lo mejor, este... No sé, es que se haga situación, ¿no? Me la presentan y ya tenemos una buena plática y si me cae bien, pues adelante, ¿no? Yo siempre he dicho que, ¿sabes? Me gustan las mujeres sencillas, que sean buena onda, que no sean payasas, porque tú sabes que hay bastantes mujeres que son nubes y se sienten y ya sabes, ¿no? Y yo creo que lo más importante de una mujer son los sentimientos, ¿no? Y cómo piensa ella y cómo piensas tú. ¿Sí? ¿Qué música te gusta escuchar? De todo. Así una de las que digas, ahora sí que ya ando bien contentón y me voy a poner aquí. Pues me gusta la banda, a veces Juan Gabriel. Cuando estoy contento, no sé, que gane un campeonato, todo. O a veces cuando estás triste también, ¿no? Sí, cuando estás triste ya de José Alfredo y de todo ese tipo de cosas. Sí, de todo, ¿no? Para cortarte las venas, ¿no? De Juan Gabriel y José José. La diferencia y no sé qué. Y quizás puede ser arrastrado en las canciones, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, la diferencia, hay una chayán que es muy buena. ¿Cómo se llama la chayán que no tiene nombre? Ah, lo dejaría todo. ¿Lo has escuchado? No, no lo he escuchado. Ah, bueno, luego te la recomiendo ya, esa sí ya para que te mates. O sea, esa es de... No, pues ya te... Ya, ya de confesión. Un suicidio, ¿no? Te avientas. Ya, te avientas de aquí. Te avientas de la Torre Latino, ya. Es así ya. ¿Y con quién, con quién, con quién curas tus penas? Fíjate que con mis amigos. ¿Tienes muchos amigos? Muy pocos, contados. Porque tú sabes que cuando eres alguien, pues te acercan muchos, ¿no? Pero realmente tú sabes quién está contigo en las buenas y en las malas. Y el día que necesites algo, ellos van a estar ahí, ¿no? Tengo muy pocos. A lo mejor tendré ocho o diez amigos, ¿no? Y amigas también. Poquitos, así digo, suficientes, vaya. Sí, o sea, sí, muy pocos. Realmente tengo muy pocos porque yo sé que cuento con ellos para todo. Y realmente, pues ellos saben que también es mutuo, ¿no? Pero ahorita realmente, como te mencioné, tengo como a lo mucho ocho amigos y ocho amigas, ¿no? Que yo sé que van a estar ahí conmigo para todo. ¿Qué es lo que más está deprimido? Lo que más me ha deprimido, pues yo creo que fue la... Aparte de las lesiones. La peor, la peor fue la lesión, yo creo. La primera lesión que tuve. ¿La de la rodilla? La de la rodilla, sí. Ahí, este, yo me sentía muy mal porque pues nunca le había pasado, ¿no? No, esa es la tuya de la rodilla, bueno, fue... Después de diez años, este, sin que me operaran, creo que fue muy difícil para mí. La verdad que yo, mucha gente pensó que ya se acababa mi carrera, ¿no? Pero con el carácter que tengo y con los pantalones que tengo, este, gracias a Dios salí adelante. Pero sí, ahí me deprimí muchísimo porque estaba en España, estaba solo. Bueno, no estaba solo, estaba con uno de los mejores amigos de toda la vida, de los seis años. Y, pues, mi mamá nunca fue porque no la quería, no quería que me hubiera así deprimido. Que se preocupara tanto. Sí, entonces, este, nunca la, nunca le permití que fuera, ¿no? ¿Y por qué es tan orgulloso? No, porque no que me quería que me hubiera así, realmente, no, 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 no quería. Yo estaba muy mal, realmente estaba, pero muy, muy, muy mal. Este, la pasé muy mal como tres, cuatro meses, ¿no? Pero gracias a Dios, este, como te menciono, salí adelante. Y, ¿qué, qué haces tú? Este, digo, rezas o tienes algún santo preferido, ¿en quién crees? Sí, no, yo, bueno, yo soy católico, ¿no? Creo en San Juditas, en la Virgen de Guadalupe, en San Charbel. Y, realmente, bueno, pues, como todo, ¿no? Tienes que rezar. Y pedirle a Dios y todo. Sí, pedirle mucho, ¿no? Yo creo que yo siempre estoy muy agradecido con Dios porque me puse una persona que me llevó a la América. Y dije, pues, esta es la gran oportunidad, ¿no? Y estoy muy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad, ¿no? De estar ahí. Y tú querías estar ahí. Es lo que, ahora sí que es otro de tus desastros de realidad, el de estar en la América porque es, no había otro. O digo, no había más. Sí, realmente. No, mira, fíjate que cuando, antes de que yo llegara a la América me habían comentado que el señor este, que se llama Ángel González, que estoy muy agradecido con él porque él fue el que me dio la oportunidad de estar ahí. Porque yo me fui decepcionado de la América porque me habían dado una solicitud a los 15 años para hacer mi prueba. Entonces, fui, pero me metieron en una posición que yo no juego. ¿En qué posición? De defensa central. Entonces, hablé con el entrenador y le dije, ¿sabes qué? Pues yo no juego esa posición, yo soy centro delantero. Dice que cualquier jugador bueno tiene que jugar la posición que sea. Me fue desilusionado y como te menciono, a los dos años me encontré esta persona y gracias a Dios, este, él ya tenía una relación con el América, ¿no? Que había llevado a varios jugadores. O sea, él fue el primero que creyó en ti y por él llegaste ahí o cómo estuvo la cosa? Sí, él llegué ahí. Yo jugué en su equipo y fuimos a jugar un torneo a Chiapas, quedamos campeones y regresando me dijo que me iba a llevar a la chiva primero. Yo siempre he sido americanista, pero no tenía ningún problema, ¿no? Y te iba a llevar a la chiva. Y ella me dice, ¿sabes qué? Siempre no, nos quedamos en el América, este, imagínate, o sea, vi otra vez al escudo de la América, pero yo ya iba con una palanca, ¿entiendes? Ajá. Y vi al escudo y lloré. De la emoción, claro. No me la creía, pues imagínate, pasé y todo y vi a todos los jugadores y gracias a Dios, bueno, firmé un contrato por dos años y desde ahí. Y desde ahí, tú, tú, tú naciste y dijiste, yo tengo que ser futbolista porque eso es mi sueño y esto, para esto soy bueno. No, fíjate que ya lo traes, yo lo traigo desde los seis años, yo desde los seis años no juego fútbol y, y en mi colonia, en Tlatilco, este, se armó un equipo, un equipo de puros compañeros de ahí. Teníamos ahí, mi padrino, este, ya era el entrenador, entonces hizo el equipo. Ah, pues ya tenías, ajá. Hizo el equipo. Digo, de alguna manera, qué afortunado, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Sí. ¿Cuánta gente, por ejemplo, igual, me imagino que has visto a Chavitos, que dices, tú, usted niño tiene mucho talento, pero, pues, ¿cuándo? A veces a lo que siempre peleo, ¿no? Yo siempre he dicho que los mejores jugadores, los jugadores, los mejores jugadores están en los llanos. Totalmente. Que realmente, pues, no tienen la oportunidad o no tienen la facilidad para, para entrar, pero ahora tengo un proyecto, pero ante Dios, este, en dos o tres meses, voy a abrir, este, una escuela de fútbol. Para chavitos. Para chavitos. Y quiero, este, buscar, buscar talentos, buscar talentos en el DF. Pero que también tengan como un dormitorio, un internado, algo así, para que, o qué, o cómo. No, vamos, este, estamos viendo a ver si. Y si, nos están viendo de otros países y todo y quieren, si, mi hijito, darle chance. Vamos, que se queden ahí en mi casa. Primero, digo, no te reportan a la República Mexicana, que se queden en tu casa. Que se queden en mi casa, no pasa nada. Ah, bueno. No, pero. O si quieren chavitas. No, chavitas no. Chavitas no, porque anda ya apartado el hombre. Pero, no, sí, y realmente, como te menciono, este, es un proyecto que tengo y voy a hacer una escuela de fútbol con mi nombre. Y buscar, buscar gente, porque realmente, como te menciono, hay gente en el llano que tiene muchísimo talento, mucho, mucho talento. Y yo siempre he peleado en el América porque, pues, realmente van jugadores, van chavos que hacen su prueba y les dan, no sé, un día, dos días y realmente no se me hace justo, Porque no se pueden mostrar. Porque no es suficiente, claro. A mí me lo hicieron. Yo por eso, por eso siempre peleo en eso, ¿no? Yo nomás fui un día y me dijeron, chao, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que se quedaran, no sé, una semana. Yo creo que con una semana, este, un chao puede demostrar que tiene cualidades o tú ves si tiene realmente cualidades. ¿Quién te compró tus primeros tacos? Mis primeros tacos, este, mi mamá, pero haz de cuenta que duré mucho tiempo con ellos, hasta jugaba con los zapatos rotos, ¿no? Jugaba con los zapatos rotos y siempre, bueno, los reyes siempre les pedía zapatos de fútbol y mi pelota, no había más. Y una autopista, ¿no? Porque me encantaban las autopistas de Chavito. ¿Y te trajeron qué? ¿Los tacos? No, primero me sacaron los zapatos y luego, este, y mi balón. Me acuerdo, y mi madrina me regaló un avioncito así como de Concord. Y al siguiente año, pues ya me trajeron mi autopista. Tu autopista. ¿Tuviste una infancia bonita o una infancia responsable que tenías que trabajar o cómo fue tu infancia? No, creo que fue bonita, ¿no? Fue difícil, fue difícil porque, pues, mi mamá se separó y nosotros éramos, éramos cuatro y luego se volvió a juntar y ahí fue cuando se empezó ya bien, ¿no? Cuando se juntó con, con, con el, que yo lo consigo, mi padre con el que estoy ahorita. Entonces, este, fue difícil, la verdad que fue bastante difícil, pero mira, gracias a Dios, este, todos salimos adelante. Bueno, yo salí adelante, ¿no? Realmente. Bueno, saliendo todo adelante, pues ya salió toda la familia, gracias a Dios. En verdad que fue bastante difícil, ¿no? Y tu papá no apareció diciendo, claro, que es futbolista porque, por mí o no sé. No, 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 es que como tío, ya cuando lo traes, lo traes. Ya, ya lo. Yo lo traigo desde los seis años, tío, fui campeón goleador ahí en el equipo desde los seis hasta los doce años y en el equipo igual, éramos campeones y campeones y no había quien nos ganara, ¿no? Pero. ¿Y en algún momento que decías, bueno, mejor tengo que estudiar porque de aquí que tenga la neta de oportunidad de hacer esto profesionalmente está bien difícil? Fíjate que yo estaba estudiando, estaba estudiando, yo estaba aprendiendo a la preparatoria y este, pero me llegó esta persona, te menciono, o sea, un día él jugaba, haz de cuenta que mi equipo era la delegación Azcapotzalco, yo pertenía a la delegación Azcapotzalco y él pertenecía a la Gustavo Madero. Bueno, entonces nos enfrentamos y yo ese día metí tres goles y el señor ese día no fue, se llamaba Gustavo, bueno, Gustavo Madero, América Gam, o sea, América y la delegación Gustavo Madero. Entonces metí tres goles y así te lo voy a decir, el auxiliar le dijo, ¿sabes qué? Este, ¿cómo quedaron, no? Este, pues perdimos 4-3. ¿Cómo que perdimos 4-3? Porque a mí me lo platicó. Sí, sí, es que no manches, hay un jorobadito ahí que juega muy bien y velo a ver. Entonces, luego nos enfrentamos a la delegación Coyoacán y metí dos goles y de ahí él habló conmigo, ¿sabes qué? Mira, me dijeron que jugas contra mí, que nos ganaron y te vine a ver, entonces tienes un gran futuro, este, vente a entrenar conmigo porque yo no entrenaba, o sea, no entrenaba. O sea, tú lo sacaste del plebe vago de la calle. Sí, yo no entrenaba, no hacíamos nada, o sea, en la delegación no entrenábamos nada y ellos sí, o sea, él sí, porque tenía una escuela. Es que ya lo traía, sí. Y no entrenábamos, o sea, yo nomás llegaba con mi uniforme y cámbiate y chao. Y ya. ¿Y qué haces cuando usted, si vas, si tienes partido, lo que sea que haces antes, te concentras, te vale y dices, ay, ahí se va, o si te pones nervioso, tú entiendes, traigas así como, es que 100%, o sea, la gente ve cómo se emociona y la gente se vuelve loca contigo. No, simplemente tratas de divertirme, ¿no? Yo siempre trato de divertirme dentro de la cancha, pero con responsabilidad. Es que la gente espera mucho de ti. ¿Y qué tal si un día estás bien aguitado porque la vieja te mandó a la fregada o porque tienes problemas o porque, no sé? Este, yo creo que todos tenemos problemas, ¿no? Pero primero, ante todo, está tu trabajo. Yo he pasado por situaciones difíciles y, pues, que me han dolido, ¿no? Pero, pues, gracias a Dios, mira, he salido adelante, como te digo, este, porque imagínate, si tienes una relación y terminas, no vas a estar preocupado, ¿no? Que te va a doler, pero también tienes que pensar en que, pues, tienes a tus hijos, tienes a tu madre, que va a estar contigo y lo primero es tu trabajo, ¿no? Porque si tú estás bien en tu trabajo, pues, tus hijos y tu familia van a estar bien. Entonces, yo he estado en situaciones, pero, difíciles, pero, mira, gracias a Dios, este, yo soy como los boxeadores, siempre lo he dicho, ¿no? Me tiran y me levanto. Y arriba del ritmo vale que seas mi compadre, punto. Sí, yo soy igual, yo me siento como los boxeadores. Siempre me quieren tirar, pero, pues, me levanto y me levanto y no me voy a cansar, ¿no? ¿Qué te ha dolido que hayan dicho de ti o que, lo que sea, qué te ha dolido, ya sea de la prensa o de... No, yo creo que hubo una etapa en que, pues, se pasaron de listo, ¿no? A la prensa, realmente, porque, pues, no sé, a lo mejor los comprendo, ¿no? Porque quieren saber algo, se metieron mucho en mi vida personal y, como yo lo he dicho, ¿no? Yo soy así, nunca va a cambiar, mi forma de ser es tratar de seguir trabajando, de seguir triunfando, pero hay un momento en que se metieron mucho en mi vida personal, que eso fue lo que más me dolió, me dolió muchísimo eso. Y, realmente, siempre he dicho, ¿no? Somos seres humanos, cometemos errores. Entonces, y a la larga, bueno, pues, te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Ahorita, realmente, estoy muy bien, estoy muy tranquilo. Y, antes, sí, tenía muchísima presión, ¿no? Porque tenía la prensa y la prensa y la prensa de espectáculos y se paraban en mi casa. Entonces, era muy difícil, muy difícil, pero, mira, gracias a Dios. Pero quería ser famoso, ¿no? Te decía a tu mamá, Andela, pues, quería ser famoso. No, sí, pero, ¿sabes qué? A veces es difícil, ¿no? Es que sí, pues, ya... Debes de tener una privacidad, ya se meten en cosas que no... Un mal respeto, ya hay una rayita. Exactamente, y ya llegó un momento que yo sí estallé y empecé a decir muchísimas cosas, ¿no? Que realmente no se vale, no se vale si... Yo siempre se los he dicho, mira, yo no tengo ningún problema, o sea, en darles una entrevista a cualquier televisora, digo, no tengo ningún problema, pero simplemente, pues, háblame y conóceme, no me critiques sin antes conocerme, ¿no? Porque yo a muchas... Haz de cuenta que me he encontrado muchos amigos del medio, que me he hecho amigos del medio, como Freddy Germán, haz de cuenta, y la Chupitos. Sí, te los quiero mucho, claro. Y la Chupitos, o sea, me lo han dicho, ¿sabes qué? Porque me cagabas, o sea, me caías mal. Es que como que piensas que, uno piensa que eres un mamón, pero exactamente, te digo, exactamente, yo te conocí en el mundial de Corea, ¿te acuerdas? Entonces yo le decía a Jorge Campos, que te mando un beso, mi rey, este, se me hace que es mi mamón, es que tiene la cara así como de mamón. Sí, todo lo que me lo dicen, tío. Pero ya me aclaraste que es la ceja. Claro. Es que es el gesto. Entonces todo, y o sea, me dicen, es que tú me caías mal. O sea, no te aguanto. O sea, es que ese yo, mira, si es mamón, está bien, pues muy bueno lo que hace, pues que sea mamón. No, pero es que no soy mamón, te lo juro que no soy mamón. Y es parte del show. No, soy otro, soy poca madre, así te lo digo. O sea, si tú te abres, yo me abro contigo, ¿no? Y te cuento todo, toda mi vida, no tengo ningún problema. Si nos somos amigos, te puedo contar toda mi vida. Así como se le ha contado a Freddy, se le ha contado a Lachupitos. Porque hay cosas realmente que todavía no, a lo mejor más adelante va a ser un libro de toda mi historia. Y ahí va a haber gente, o sea, ahí realmente la gente va a conocer todo lo que sufrí, todo lo que vi. Y me han propuesto que haga una película de toda mi vida, a lo mejor y la hago. Pues deberías de hacerla, porque ya ahorita, para que no la hagan ya que te mueres y que pongas cosas que en el caso, ¿no? No, para que realmente la gente, este, no crea que es fácil llegar, ¿no? Yo realmente, como te digo, este, sí sufrí mucho antes. ¿Pero qué eres? ¿Eres desconfiado? ¿O qué eres? Es que sabes que yo creo que sí, porque ha habido gente que me ha defraudado, ¿no? Que le he dado todo y sí me ha defraudado muchísimo. Entonces, como que ya dices, no, ya. Ya, ahora sí que la burra no la risca. Ya, tranquila, exactamente. Sí, ¿no? Ya, la burra no la risca, pero no te dejas. Y es que yo soy muy buena, o sea, soy muy buena gente. Tengo unos sentimientos poca madre, así te lo digo. Pero eres solitario. ¿Te gusta estar solo o te gusta estar con gente o te gusta que qué? Fíjate que, no, me gusta estar con mis amigos. ¿O te gusta que te digan todo el día que, ay, qué chingón eres? No, sí. De pronto, ¿sí? No, aparte, pues yo estoy también agradecido con la gente, ¿no? Porque la gente realmente sabe reconocer tu trabajo y ha estado conmigo en las buenas en las malas. Ahora que no fui a la selección, pues la gente me apoyó muchísimo. Y eso, la verdad, a mí me da una gran alegría porque han sabido valorar tu trabajo, ¿no? ¿Y eso te hizo madurar? ¿Qué te hizo? ¿Qué sentiste cuando pasó eso? No, ¿de qué? ¿De no ir a la selección? No, fíjate que, este, mira, es que lo asimilas, ¿no? Realmente me dolió. O sea, me dolió muchísimo. ¿A quién le contestó primero? Iba con mi novia, fíjate que veníamos de Jalapa, cuando íbamos a dar a la lista. Yo venía en el avión. Y mi novia se puso nerviosísima, hasta empezaba a llorar, ¿sabes? Por no saberla, pobre, ¿cómo vas a reaccionar? Sí, entonces, este, bajamos del avión, subimos al coche y ahí veníamos escuchando las noticias. Y dije, no te preocupes, yo, hay la posibilidad que me lleve. O sea, no estoy diciendo que estoy seguro que me va a llevar. Pero hay posibilidades que me lleve. Pero, Gautemo, ¿te diste cuenta quién eran tus amigos y quién no? Súper claro, ¿viste eso? Sí. Pero así, ¿de quién esperabas y quién no? Pero, ¿sabes? Siempre he dicho que todo en la vida se paga. Yo había dos que tres judas, pero qué árbaro. Sí, te clavan el puñal, así es. Sí, así de, ay, ¿no? Así es la vida. Y así le regresas el cuchillo. Pero siempre he dicho que el que oro mal en la vida le va mal, ¿no? Yo te me salió de otra forma. A ver, ¿cómo? El que oro mal se le... ¿Pudre el tamal o qué? Se le pudre el moño. ¿Para qué eres malo? ¿Para qué eres malo? Así de que dices, no sé, nada de mecánica, o no sé, ni planchar, o no sé, ni cocinar. No, no, pero planchar sí sé, cocinar sí soy malísimo, no sé. Nada. Nada más lo único que me sé hacer son los huevos, pero para planchar sí sé. ¿Cómo te gustan los huevos? Sí, también sé, porque aprendí de mi madre. ¿Revueltos o...? No, revuelto. Es lo único que sé hacer, o sea, cocinar sí soy... no tengo ni idea. Sí. Y que me gustaría aprender, pero es difícil, ¿no? Pero es mejor que tienes, si tienes quien te lo haga, más a gusto. Sí. Pero, ¿y tu mamá qué te dice? ¿Qué te echa la bendición? No, mamá... Tu mamá te sigue tratando como... Fíjate que... O sea, sí la abrazas y lloras con ella, sí le cuentas todo, mamá. O sea, sabes perfectamente bien que es la única mujer en el mundo que nunca te va a traicionar. Exactamente. Y que lo que le cuentes, nunca se lo va a decir a nadie. Este... No, yo con... Ni a Matilde Obregona. No, yo con mi mamá me llevo muy bien. O sea, la amo, la quiero muchísimo. Como te digo, este... Ella, yo todo se lo cuento a ella, o sea, todo. Yo... Platicamos cómo me siento, cómo estoy. Pero también, o sea, debes darte un espacio, ¿no? Yo ahorita me he alejado un poquito de ama más, un poco más de mi familia. Quiero estar... Con tu pareja. Sí. Quiero estar solo. Entonces, este... Pues ahorita sí me he alejado un poquillo, ¿no? Ajá. Veo a mis tías... A toda la bola. Hablo por... Hablo por... Por teléfono con ella. Sí, porque... ¿Y qué hacen fiestas así de toda la prole? Toda la familia... Fíjate que antes sí, este... Nos juntamos cuando estábamos chavos, en la casa de una tía. Y ahorita, pues, los 31 nos la pasamos en mi casa. Toda la bola. Todas mis tías van conmigo, mis primos. Pero tú sientes tú que tu éxito, por ejemplo, une también a la familia que está ahí todo mundo... Sí, fíjate que siempre fuimos muy unidos. Nunca fuimos una familia de que... No, que ya cada quien por su lado, ¿no? Creo que... Todos unidos. Todos siempre estuvimos unidos. Mis tías son lo máximo también para mí porque, pues, como te digo, yo de Chavito me ayudaron muchísimo. Entonces, siempre estuvimos unidos en todas las fiestas. No sé, eran 15 años de mi prima o una fiesta, un cumpleaños. O sea, ahí íbamos todo. Toda la bola. Toda la bola. Siempre muy unidos. Aparte, es una familia muy grande, sí. ¿Cómo, papá? ¿Cómo eres? Bien. Yo creo que bien. Sí. Bien. Me llevo muy bien con mis hijos. Los quiero muchísimo. Ajá. ¿Te da sentimiento, alguna anécdota que tengas de tu hija diciéndote, papi, algo, no sé, que digas, hijo, te hace un nudo en la garganta? No, fíjate que no. ¿No? No, no, no. No, realmente no. Pero me la paso muy bien con ellos, sí, me la paso excelente. ¿Y qué les hace a tus hijos? ¿Estudien o...? No, ellos van a tomar la decisión. Ellos van a tomar una decisión. Hay vuelto que están chiquitos, dile a mi hijito, estudia. No, 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 o sea, obvio, les digo que estudien, ¿no? A mi hijo le quise meter a la América y no quiere. Y quiere ser béisbolista. Ojalá y ser como un béisbolista, ¿no? Qué chistoso, ¿verdad? Mira, que mientras sea de porta está bien, ¿no? Pero no quiere y lo metí y lo metí. No, que no. No quiere. Pues igual lo hace bien. Porque acuérdate que hijo del hijo y ya. Sí, yo creo, o sea, yo realmente ni lo presiono. Dije, ah, pues, ¿quieres jugar béisbol? Órale, pues. Y le compré su bar y su pelota y no pongo a jugar con él. O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Yo siempre voy a respetar. Pues, mire, mi hijito, si quieres jugar fútbol, tóngase una chena, ¿no? Porque es parte del... Parte del show. Sí, es parte del deporte. No, le dije, sí. Del béisbol. Si toma esa decisión, pues, ahora sí te voy a hacer, ¿verdad? Ay, hagan mentiras, porque se van a enojar mis tomateros de... Oye, ¿qué deporte te gusta a ti? De todo, es que yo era como... Aparte del fútbol. Yo jugaba todo. Yo jugaba americano, jugaba vólibol, jugaba béisbol. Me encantaba. O sea, es que te digo que en la infancia jugábamos todo. O sea, o jugábamos vólibol, o jugábamos básquetbol, o jugábamos vólibol. Eso. Y las cuatro... Y las cuatro... Bueno, las tres seis... Eras bueno. ¿Cuándo te ves? ¿Qué dices? ¡Wow! Soy un... No, fíjate que a veces también, o sea, debes de conocer tus errores, ¿no? O te criticas o dices... Sí, claro que te ves de criticar, dije... A veces cuando fallas un gol, le dije... ¡Qué pendejo! Porque así... Y así me digo... Sí, entonces sentir un pendejo de... De cuando fallas y que ya está a punto. Sí. No, sí... ¿Cómo se pasa esa cruda moral? ¿Cómo la superas? Pues si, haz de cuenta que... Veo la repetición... A veces, ¿eh? Porque realmente a veces no veo... Ni video, ni cómo juego, ¿no? Simplemente veo cortos ahí... Dije, qué pendejo fui, la podía haber metido... Y te das de tope, dice... Pues ni modo, también los grandes fallan, ¿no? Eso es... Dije, pues así es esto... Y... Nine es perfecto, siempre debes de tener un error. Pero, por ejemplo, cuando están jugando... Y falla el gol... Ya se me daban a los... ¿Cómo se llama? ¿Hacen qué? Cuando fallas el gol, te termina el partido y todo. Y que fue por tu... No por tu culpa, pues, pero digo... Tú, usted es el que... Ajá. Tus compañeros te dicen... ¡Ay, güey, la cagas! No, sí... ¿Sí te dicen o no? Sí, o sea, cuando terminó el partido estamos alargadas. O sea, nos decimos, ¿no? Es que si tú hubieras hecho esto... Es que hay algunos que no les gusta que les digan, ¿no? Porque se encabronan. Y ya... Pero hay otros, este... No, es que mira, tú largaste en esta jugada y que la fallaste. Y la gente a veces te lo dice, ¿no? Es que no, ¿cómo fuiste a fallar ese penalti o este gol? Y yo, pues, es que así es. Somos seres humanos y también... Algún día tenemos que fallar, no somos perfectos. Y cuando ganas y todo, cuando lo metes, ¿con quién festejas? ¿Con quién festejo? O sea, acabando el partido. Sí, acabando el partido. No, me voy, este... Con mi novia y con mis amigos. Me quedo en mi casa o me... O, ahorita que abrí el restaurante, pues, me vengo al restaurante. Ajá. Este, cenamos y después nos vamos a la casa. ¿Ya? ¿Eres rencoroso? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te cuesta trabajo pedir perdón? A lo mejor sí, me cuesta muchísimo trabajo. ¿Sí? ¿Qué has perdido que te ha doliado? Fíjate que... A la vez soy rencoroso, pero no... Pero... Luego me... Luego le bajo. ¿Le bajas dos rayitas? Sí. Ajá. Pero... Sí, yo creo que sí soy un poco rencoroso. Sí. ¿Y pedir perdón si pides fácilmente cuando te... ¿Sí? ¿Sí reconoces cuando la caes a rir? Siempre. ¿Sí? ¿Qué has perdido que te haya dolido mucho? ¿Qué he perdido? Pues, yo creo que gracias a Dios nada ahorita. Lo único que he perdido fue a mi abuelita, nada más, ¿no? Que yo conviví muchísimo tiempo con ella, desde el... Digo, yo me crié con ella casi. Y ahora pues tu mamá. Bueno, sí. Entonces la perdí en el mundial y eso fue lo que más me dolió. Yo creo que ha sido lo único que me ha dolido muchísimo, no sabes. ¿Quién te regaña? ¿Quién te dice tus verdades? Este... Mis amigos, mi novia, mi mamá. Y mis hermanos. ¿Sí? Si tuvieras el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué haría? El último día. ¿A quién te gustaría ver, abrazar, besar, tener sexo o... O no sé, o escuchar. No, yo creo que... No, estar con mis hijos, creo que... ¿Con tus hijos? Sí. ¿Sí? Nada más decirles, llame que cuídense, que Dios los bendiga y... Y coman frutas y verduras. Lléntate sanamente. Oye, ¿no eres llorón o sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No, pues no recuerdo. No, lo que pasa es que en diciembre, ¿as de cuenta? ¿Te da sentimiento? No, no sabes. Sabe muchísimo. Y luego peor la canción esa de diciembre, me gustó, para que te vayas, la de amarga navidad, no que haces la de José Alfredo Jiménez. No. Esa es de... Te recomiendo para el próximo diciembre. Ok. ¿Pero diciembre porque por la cosa familiar o...? Sí, por la cosa familiar, te acuerdas de tu infancia, te acuerdas de muchísimas cosas, ¿no? Y a veces, bueno, obvio, cuando estás con todo y solo, con dos o tres amigos y lloro, ¿no? Me acuerdo mucho de mi infancia y de todo el entorno que se creó alrededor de mí. ¿Qué te gustaría cambiar de ti? Algo que no te guste. El pinche gesto este que tengo, pero no, ya sí me lo voy a quitar porque... ¿Ya te digo cómo? Mi chava me dijo, no, yo sé, ya me lo han dicho, pero no quiero porque me dice, mira, si te lo quitas, ya no vas a tener la misma personalidad que tenías, entonces déjatelo. Sí, vas a parecer bueno. Entonces ya mejor así déjate. Así que te ves cabrón, así... ¿No? Está bien, es eso, ¿no? Pero eres tierno, tierno. Sí. ¿Sí? ¿Eres detallista? Sí. ¿Sí? ¿Con qué duermes? En pijama. ¿Pijama acá de Mauricio Garcés? Sí, de esas. ¿Sí? ¿Con bata esas cosas? No, 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 no... ¿Y un coñaquito? No, una pijamita nada más, y una playera. Sí. ¿Qué perfumas? ¿Qué te gusta oler? Me perfumo, pues todos los días, imagínate. Sí, pero ¿qué, qué, qué, qué perfuma usas? Es que son varios. Hay uno que me gusta que se llama Angel, otro que se llama Minotauro, que ya está, pero me encanta y... Y Jean Paul ¿Qué talla de zapatos usas? Concord 7 y medio Concord Concord ¿Sí? Nada más que nos hicimos muy buenos amigos En medio de Concord Sí, lo que pasa es que ¿Sabes qué? Desde que yo que empecé Él hizo este Hizo, empezó a hacer puros tenis Y dijo no Y un compañero que se llama Joaquín del Olmo Que sabes quién es Sí Él le dijo no seas tonto Mete zapatos Pues claro Y empezó a meter zapatos de fútbol No sabes Eran espantosos O sea espantosos los zapatos Porque eran de piel de llanta O sea feos Espantosos Pero gracias a Dios Este Les fue Ya diseñaron Ya la cosa Pero fíjate que había algunos Cabrones Como que así son Ajá Él los contrataba Y les cambiaban este Les cambiaba la palomita Y compraban otros buenos Ah ok Pues ya Pura fusilada Ajá Entonces Yo siempre estuve Aunque Gracias a Dios Nunca me salieron Ni ampollas Nada Pero siempre estuve con Con él Y somos compadres Ahorita Y ya tienes tu cosa De los tenis Y todo Nada más eres la Haces la propaganda O también te vas a ir No 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 Es de compadres Nada más Ay mijito Pues de compadres A compadres No lo quiero muchísimo En verdad Sí Le ha agarrado un cariño A toda su familia Es una gran persona Él igual vino desde abajo Así como yo Trabajador ¿De dónde es? ¿De León? De León ¿Cómo se llama tu compadre? Juan Carlos Sánchez Juan Carlos le mandamos un saludo Y a ver si nos mandan unos taquitos ¿No? Para ganar a los muchachos Y a su familia también Oye ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? Mira Este Este va toda mi rutina ¿Qué te hace feliz? Mira Acabo de entrenar Voy a la casa Como Me duermo un rato No voy al cine Y al otro día igual Entonces eres peliculero Así totalmente Voy a ver a mis hijos Me gusta ir al teatro A veces cuando tengo chance A veces no tengo chance Porque es sábado y domingo Se cruzan Porque el sábado nos concentran Y el domingo Tenemos partido Pero Cuando tengo chance Me tengo que ir Me gusta ir al teatro Pero más que nada Me la paso O sea en mi casa ¿No? Estar tranquilo ¿Eres súper así? Sí En tu casa oyendo música Tranquilo Sí Y si no acá en el negocio Acá en el negocio Cuando Cuando puedo pues Como te digo O sea Sí tengo que estar viniendo ¿No? Por lo regular Sí vengo casi todos los días Pero pues Yo sé que primero está mi trabajo Y luego está el restaurante Y después está el restaurante ¿Para qué? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cambia la gente? ¿O la cambia? Hay mucha gente que sí la cambia ¿No? Yo que sí hay muchísima gente que Que te cambia el dinero ¿No? Hay gente ambiciosa Yo siempre le he dicho que El dinero no es toda la felicidad ¿No? Simplemente Si tú estás Lo más importante en toda la vida Es estar bien contigo mismo Estar Tener buena salud Y estar bien con la gente que quieres Porque hay mucha gente Que sí le cambia muchísimo el dinero Y es ambiciosa Totalmente ¿Y ahorras tú o no? Sí ¿Sí? ¿Tienes todo lo que has querido O te falta algo más? Me falta la escuela de fútbol nada más ¿Y con esa? Y voy a abrir también En Jalapa Este Donde es mi chava Voy a abrir un Un bar Un table Un table Sí Sí La voy a abrir Imagínate Abro un table Y me matan No ¿Por qué? Pues ahí va Es un buen negocio No Es que sabes que Es que La prensa y todo Los medios lo ven mal ¿No? ¿Qué tiene? Mira Ya Estas alturas ¿Ya qué te importan? ¿Cómo lo vean? No, no, no Voy a abrir Este Un bar allá En Jalapa Ok ¿Quién te preocupa? Me preocupa Este Pues mi madre Y mis hijos ¿No? Creo que Ajá Que es Son mi vida Los tres ¿Y tu papá ya no lo has visto? No Ni en foto Ni No, quién sabe ¿Por dónde anda? Ni te han dicho Nada Nada, nada ¿Nunca te hizo falta o sí? Yo creo que Sí Ajá No, pero Sales adelante Por ti mismo Pues sí Cuando tienes una mamá Yo creo que tan ¿No? Tan cabrona Tan chingona Tan chingona Ya pa' qué ¿No? Sí Yo creo que Pues por ella ¿No? Por ella este Por ella yo creo que también salía así Sí, cabrón ¿Tu mamá te sí te naliaba? ¿Te surtía o no? Sí ¿Así ya era de Que de gancho De cinturón? No, no Nos pegaba con el cable de la plancha Ay, eso duele mucho Con el cable de la plancha Nos pegaba de chavos Porque si yo Yo así era muy Era muy latoso Un chavito Cabrón Pero es que apenas Imagínate con una cosa así Señora Tiene usted toda la razón ¿Cómo lo dio con un cable de púas? ¿No? No, también no seas ingrata ¿No? Poquito ¿Qué te ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice hijo? Aparte de que está orgullosa de ti Aparte ¿Qué te dice de Hijito cuídate No hagas esto? No hagas lo otro Siempre me ¿Le haces caso o no? Sí, a veces No, siempre me decía Oye, ya no te peleas con los árbitros Siempre me lo recuerda Antes de un partido Me dice No discutas, por favor Ya no peleas con los árbitros Digo Mamá Es que también Tamás es que me desespero Tantas pinches patadas que me dan Es que sí Luego los árbitros Creen que me estoy haciendo tonto Pero ahorita La verdad Estoy más tranquilo Y ya lo hago más caso Antes no le hacía mucho caso Ya vas más tranquilón Ya ¿Tienes amigos realmente De futbolistas o no? ¿Amigos, amigos? Dos, dos Dos, tres A Carlos Infante Mi gran amigo Braulio Luna Y a Duilio Que yo creo que Si necesito algo Yo sé que ellos van a estar conmigo ¿Sí? ¿Quién te gusta más? ¿Maradona o Pelé? Pues yo creo que fueron Diferentes, ¿no? En su época Yo creo que fueron Bastante diferentes Pero mucha gente Es que yo no voy a Pelé O sea, yo voy a Maradona Y dije Puta Maradona ¿Sí? Yo creo que Maradona O sea, te lo digo Porque yo no voy a Pelé Ajá A lo mejor veo Es que fueron diferentes épocas Yo creo que Antes era más fácil Que ahorita Que ahorita ¿Y Hugo Sánchez, te cae bien? Es mi brother ¿Tu brother? Sí Me iba muy bien con él Esperamos muchísimo a Hugo Sánchez Le mandamos un beso No me lo paso dando besos Ojalá llegue a ese equipo Porque ya estoy desesperado Ya ¿Algo que quieras agregar? Nada, no ¿A la gente? ¿A los chavos que sueñan? No, no Simplemente Pues que le echen ganas A todos los chavos Que Les toman una decisión No sé Si ser futbolistas Si Ser licenciados Ser abogados La decisión Que tomen Que le echen muchísimas ganas Y que Traten de De mentalizarse ¿No? En lo que En lo que ellos quieren Y Y lo logren Como tú Yo siempre le he dicho Que Si te mentalizas Y Y te pones metas Las logras ¿No? Pero tienes que estar Consciente de eso Totalmente En verdad Que le echen Un resto de ganas A la escuela Yo ahorita No sabes Cómo me arrepiento No Pero no Este Estar Tener unos estudios ¿No? A ver ¿Hasta dónde Te estudiaste? Hasta Acabé la secundada Nada más Pues hay que hacer La nocturna ¿No? Nos vamos a hacer La nocturna Ahí salí a la villa Porque ya Ni la acabó Ahí está Y aparte Incluso Con inglés gratis Un paquete Si Yo estaría bien Fíjate ¿No? No Pero si De eso Es de lo que ahorita Me arrepiento No No tengo una carrera Y no es por La verdad Te voy a decir Porque fue por El huevón Porque si podía Estudiar Podía estudiar En las tardes Sin agraviar Así como tú Comprenderás Así como tú Comprenderás Sin agraviar A unas que yo Conozco Este Pues me da mucho gusto Estar contigo Muchas gracias Por invitarnos Aquí a tu lugar A tu espacio Tu casa ¿No? Ahí es tu casa En verdad Sabes que bueno Una muy buena relación Muchas gracias O sea que no nos llevamos muy bien Pero Pues ahorita que me conoces Yo Te conocí por Jorge Campos Y a Montserrat también Y Son Unas Tipazas en verdad Sí Y me gusta así Su forma de ser ¿No? Muchas gracias Que nunca la cambien Que son desmadrosas Así Ajá Hay que vivir la vida Nada más De eso Hay que gozarla Muchas gracias Muchas gracias Que Dios te bendiga Y salúen a tu madre Gracias Que te parió Parto normal o cesárea Usted no le preguntó Bueno Vamos a preguntarle luego Muchas gracias No, gracias a ti Montserrat Gracias Oye Aquí tengo una pregunta Montserrat Yolanda Pendejo Sí Idénticas A ver Que tú seas el solo ¿No? En plus Bien Salí muy bien Y recuperándome Recuperándome Ok ¿Piensas ser director técnico? Creo que sí Arre Y ni un pinche argentino No, ni un pinche argentino Puro mexicano Ninguno Ni brasileño Ninguno Este ¿Por qué no te pasas otro aquí? Porque estoy muy bien ahí Es Es En América es para mí Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho No sabes Doy mi vida por el América Siempre he sido americanista Y si me cambian a otro equipo No tengo ningún problema ¿No? Soy profesional Y Y Tengo que vestir La pedida que sea Como lo dicen En Veracruz Y en el Caxo Nada más un saludo Para las hijas Un Si no Estás viendo las hijas No le cabes El Caxo Trabajo No, reduzo